¿Quieres descubrir cómo convertirte una persona más carismática? Porque sabes que esto te ayudará a abrirte puertas a nuevas oportunidades tanto personales como profesionales. Entonces, este vídeo es para ti. Nos vemos dentro. Hola, mi gente valiente. Aquí Sebastián. Y esto es Sebastián Lora TV, un canal en el que descubrirás herramientas de comunicación eficaz para convertirte en una persona más influyente y persuasiva. Y en octubre pasado di una charla en un evento para organizadores de eventos donde les hablé sobre cómo desarrollar su carisma para conectar mejor con las personas y así comenzar a desarrollar relaciones profesionales que les abrirán puertas a oportunidades de negocio. En los próximos tres vídeos, incluido este y las dos siguientes semanas, te mostraré la conferencia entera, que es bastante larga y te la he troceado en tres vídeos más cortos, más manejables, para que puedas verla al completo. Y además, muy recientemente he lanzado finalmente mi libro Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas. Cómo desatar el superpoder de la comunicación paso a paso. Descarga gratis el primer capítulo para que veas cómo puedes comenzar a conseguir que tus ideas triunfen y te ayuden a escalar profesionalmente. Y sin más preámbulo, nos vemos con la primera parte de la conferencia sobre cómo conectar con las personas desarrollando tu carisma natural. ¡Vamos allá! Buenos días, damas y caballeros, chicos y chicas. Esta va a ser una ponencia distinta. Va a ser interactiva, va a ser íntima, va a ser muy participativa y sobre todo, con la garantía de que inmediatamente termine, vais a poder llevarlo a la práctica y obtener resultados. Garantizado, pero hace falta que os sentéis. Por aquí quedan asientos libres, por aquí hay algún otro. Si os ponéis aquí delante, vais a poder sacar el máximo partido de ella. El año 2010 fue mi último año trabajando en el sector de la aviación. Para esa época trabajaba como bróker aéreo en una empresa de vuelos charter de Madrid que se dedicaba fundamentalmente a los vuelos charter de turoperación. Porque en el año 2010, en plena crisis, hablar de charter para incentivo era cosa de ciencia ficción. Aún así, me pidieron que rascara cualquier poquito negocio que podía haber sobre charters de eventos allí en Madrid y comencé una gestión comercial. Para colgarme una medalla en la empresa, conseguí que me recibiera la directora de eventos de una agencia de viajes muy importante con base en Madrid, a quien había conocido unos años antes. Cuando trabajaba como bróker también, pero para otra empresa, hicimos una operación conjunta que salió súper bien y quedaron muy contentos. Así que llegué a la reunión con la sensación de que me iba a recibir de brazos abiertos, que le iba a apetecer muchísimo verme en ese momento, tras dos años sin habernos visto. Llegué a la reunión y error. No se acordaba de mí. De hecho, me trató evidentemente como un extraño. Me preguntó muy rápidamente que qué venía a ofrecerle, dejando muy claro que no tenía mucho tiempo para mí. Y claro, dada esa circunstancia, me puse nervioso y me quedé en blanco. Un segundo, dos segundos, tres segundos. El silencio fue incomodísimo. Intenté recuperarme, pero fui incapaz. Y su mirada inquisitoria me dijo sin palabras, Sebastián, es hora de que te marches. Han pasado ocho años después de esa reunión y la empresa que yo representaba en esa reunión todavía no ha sido capaz de captar a esta agencia como cliente. Y yo me pregunto, ¿culpa mía o pura casualidad? Buenos días. Mi nombre es Sebastián Lora. Soy formador en habilidades de comunicación a pesar de aquella reunión. Y el mando aquí abajo no funciona todavía. Y la realidad es que a pesar de aquella reunión sí que me di cuenta de algo. Aprendí una lección muy importante, sobre todo aprendí a entender esta frase. Que es una máxima importantísima en los negocios. Que dice, a igualdad de condiciones, la gente hace negocios con la gente que conoce, con la gente que le cae bien y con la gente de la cual se fía. Una frase que pone de relieve el valor, el activo más importante en todos los negocios, que son las relaciones. Y esto es algo especialmente importante para nosotros los emprendedores o quienes estamos en pymes, porque tenemos que hacer filigranas constantemente para abrirnos oportunidades de negocio, porque no tenemos los recursos con los que cuentan las empresas grandes. Y eso hace especialmente importante eventos de este estilo, donde ponen a nuestra disposición la plataforma para poder conocer a personas que en algunos casos nos permitirán tener relaciones profesionales que llevarán a que hagamos negocios. Siempre y cuando, evidentemente, seamos capaces de sacar el máximo partido a estas situaciones, a estos eventos, donde esto significa fundamentalmente derribar la mayor barrera que existe para la mayoría de las personas a la hora de hacer networking, que es la pereza. Pereza cuando estoy con mi grupito de gente que conozco y sé que tengo que salir a hablar con personas que no conozco, pero me saca de mi zona de confort. Uy, qué bien estoy con mis amiguetes y tener que hablar con este que tiene una cara de muermo, ay, qué pereza. Pereza cuando estoy solo, no conozco a nadie y no despego la mirada del móvil y de la copa de vino tinto porque se va a notar que no me encuentro nada bien. Uy, despegar la mirada del móvil, gracias por reírte, despegar la mirada del móvil para que se note que no tengo nada mejor que hacer y que además me da miedo acercarme a los extraños, qué pereza. Pereza en todas las circunstancias porque a la mayoría de las personas nos supone nerviosismo acercarnos a otros, a personas desconocidas y eso pone de relieve nuestras inseguridades, que si no gestionamos bien, hacen que sea complicado generar confianza que como ya decíamos hace un momento es clave para conseguir que tengamos negocio con las personas. Por suerte, a esto se le puede dar la vuelta y aprovechar este tipo de eventos de la mejor manera posible. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo conseguir conectar con las personas en esas situaciones donde tenemos que salir de nuestra zona de confort y hablar con extraños, extraños que cuando dentro de todos encontramos a las personas adecuadas, podemos conseguir que esas interacciones comiencen a hacernos sentir que comenzamos a conocernos, que comenzamos a caernos bien, que comenzamos a sentir que confiamos el uno con el otro. De manera más práctica. Cuando acabe esta sesión, dentro de 35 minutos, vais a tener tres herramientas específicas que os ayudarán a conectar mejor con las personas, no solamente en eventos como este, sino también en reuniones de trabajo, en presentaciones, en discursos, incluso en contenido en vídeo, para redes sociales, para YouTube. Básicamente, está fundamentado en algo que todos aquí podemos desarrollar, aunque muchas personas crean que no es así. Y esto es el carisma natural. Levantando la mano, ¿quién aquí se considera una persona carismática? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Gracias por vuestra honestidad. Levantando la mano, ¿quién no se considera una persona carismática? A ver, y los que no han levantado la mano en ningún momento, sois carismáticos, pero también sois humildes, ¿no? En el año 2001, en la universidad, conocí... ¿Dónde está? Esta no va. Vale, venga. ¿Conocí a Juan? Juan, bueno, estábamos en clase juntos, hicimos algún proyecto también en el mismo equipo, y nos vimos de vez en cuando en encuentros sociales. Y eso llevó a que nos hiciéramos amigos. Y Juan era un tipo increíblemente listo, súper dinámico, extrovertido. Era un tipo que llegaba a un lugar, y de repente se hacía notar. En poco tiempo, se hacía el alma de la fiesta. Era un tipo que daba la impresión de que tenía mucho carisma. Muy sociable, con una agenda de eventos impresionante, y un listado de chicas interesadas en él. ¿Quién conoce aquí a gente como Juan? ¿En chico o en chica? Uno por allí, dos, tres, cuatro, cinco. A todas luces, Juan era un tipo carismático. Pero daba la impresión que además, esa personalidad carismática era propia de muy pocas personas. Que ese carisma, bueno, muy poca gente tiene acceso a él, como si hubiese nacido con esa personalidad, salvo que esto es una gran mentira. En el libro The Charisma Myth, Olivia Fox Cabane dice que carisma es el resultado de una serie de comportamientos que consiguen que la gente gravite alrededor de nosotros porque les apetece compartir con nosotros, les apetece trabajar con nosotros, les apetece incluso hacer las cosas que les pedimos que hagan. Y es que una personalidad carismática tiene múltiples ventajas, donde una de ellas es la capacidad de influir sobre la opinión ajena y convencer a las personas de que lo que decimos es así. Una personalidad carismática ayuda a que nos movamos con facilidad en círculos sociales, en círculos profesionales. Una personalidad carismática consigue que seamos más capaces que otras personas de iniciar relaciones profesionales que van mucho más allá que el mero intercambio de tarjeta de visita que termina siempre en un cajón. Pero este libro The Charisma Myth se llama así porque desmonta dos grandes mentiras alrededor del carisma. Donde la primera es que el carisma hay que traerlo de fábrica, que se nace con esto. Y la segunda es que para ser carismático hay que ser extrovertido. La realidad es que no es así. Esto es mentira, mentira cochina. Y ya veréis por qué. Porque el carisma es una habilidad que se aprende. Fundamentalmente si somos capaces de poner en nuestras interacciones tres comportamientos específicos que son estos. Presencia, seguridad y cercanía. Y en los próximos minutos os voy a hablar de cómo funciona cada uno de estos tres y os voy a dar para cada uno un truco mental y un gesto corporal para que podáis llevarlo a la práctica y además de manera auténtica y genuina. ¿Estamos? 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 Venga, mejor. Vamos a la obra. Hablemos de presencia. Juan era un tipo carismático. Según esa definición del libro The Charisma Myth. Y más allá de que no encajara con esto del mito porque parecía como si hubiese nacido carismático o lo hubiese desarrollado desde niño y además aquello más visible de su personalidad era que era un tipo realmente extrovertido, pues la realidad es que lo era. Era carismático y punto. Pero era carismático de manera intermitente. Intermitente. Selectiva. Porque cuando no le interesaba a alguien, pasaba. Pero es que incluso con los amigos, cuando tenía una meta y los amigos en ese momento no estaban dentro de esa meta, pasaba. Ignoraba a la gente. Y es que la primera clave, el primer comportamiento de una personalidad carismática o al menos que nos ayudará a despertar nuestro carisma natural es la presencia. Donde presencia no quiere decir imagen física, sino estar presente aquí y ahora. Que eso significa que cuando estoy conversando con alguien le presto toda mi atención y nada más importa. Y es que esto es una necesidad humana. Los humanos necesitamos sentirnos validados. Que importamos. Y cuando conversamos con alguien que nos presta toda su atención, que escucha de manera activa, que nos mira a los ojos y se nota que está con nosotros en ese momento, nos sentimos bien porque validan nuestra presencia y nos hacen sentirnos importantes. Misma conversación y la otra persona mira para otro lado, de repente ya no es lo mismo. Porque no nos están dando la importancia de vida. Y eso lo notamos ya no solamente por las palabras, porque igual se lía y no es capaz de contestar a lo que toca, sino con el lenguaje no verbal también lo vemos. Y es que es importantísimo tener en cuenta que esa clave de la presencia es la atención. Y hay un truco mental que nos ayuda a prestar atención a las personas de manera genuina. Y este truco mental es querer que me caiga bien. Por alguna razón tenemos la tendencia a querer caer bien a las personas. Sobre todo si tenemos un trabajo que nos lleva a ferias, somos comerciales, caer bien está bien, ayuda. Pero cuando buscamos caer bien y nos obsesionamos con eso, de repente nos miramos al ombligo y dejamos de mirar a la otra persona. En cambio, cuando comenzamos a pensar en que quiero que me caiga bien la otra persona, comienzo a encontrar gestos, ideas, historias que igual me gustan. Y en ese momento se nota de manera genuina el que conectamos con la otra persona. Porque sale un entusiasmo natural que se contagia. Algo muy habitual en eventos de este estilo es que, primero, como queremos esconder nuestras inseguridades, pues ponemos una fachada, medimos muy bien lo que decimos, cómo lo decimos, cómo actuamos y perdemos un poco de autenticidad. Y en ese proceso lo que estamos es haciendo esto, mirándonos al ombligo y se nos olvida que hay una persona delante. Pero es que, a la misma vez, cuando estamos frente a la otra persona en un sitio así de diáfano, sabiendo que muy probablemente me encontraré con más gente conocida, en lugar de estar mirando a esta persona, de repente mis ojos hacen... Y estoy constantemente haciendo esto. Y de repente, cuando ambas cosas ocurren, la otra persona no comienza a sentirse bien. Y es que esa presencia, esa atención, ayuda a que la gente se sienta bien con nuestra presencia. Y esta es una de las claves del carisma. Un gesto corporal, probablemente el gesto corporal, para conseguir conectar con la gente a través de esa atención indivisible es... El contacto visual. Y para ello necesito a alguien que haga de voluntaria, de voluntario, y que venga por aquí a un ejercicio súper simple, súper fácil, súper rápido. Muchas gracias, un aplauso para ti. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alejandra, ven por aquí, por favor. Sonia, ¿y el micro? Préstame el micro, por favor. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Lo siento. No haber levantado la mano. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como que estamos en un evento networking, cosa que no va a ser muy difícil, y tú vas a venir, te vas a presentar, me vas a dar la mano y me vas a hacer cualquier pregunta. Interesada en hablar conmigo. ¿Ok? Y lo importante aquí no es lo que digas ni lo que diga yo, sino mi reacción instantánea. Y luego reflexionamos al respecto. ¿Te parece bien? ¿Suficientemente fácil? Venga, pues comenzamos, Alejandra. Sebastián, ¿verdad? Sí. Hola, Sebastián. Hola. Soy Alejandra y me gustaría aumentarte mi plataforma de servicio. ¿Antonia? ¿Antonia? Alejandra. Ah, vale, muy bien. Oye, ¿conoces a esa persona por allí? Y que me apetece conocerla, porque creo que me voy a forrar si la conozco. Vale, ya está. No te voy a poner más incómoda. ¿Qué ha ocurrido aquí? No hay atención. Levántate un poquito el micrófono, por favor. No hay atención en el interlocutor. ¿Y dónde lo notas? En tu mirada. En mi mirada, en mi cuerpo, que estás allí y no está frente a ti. Y en general, ¿cómo te sientes cuando hay esta interacción con una persona y que me atrevería a decir que no es la primera vez? Ignorada. Ignorada. ¿Y cuán bien te sientes cuando te ignoran? No, porque contigo. Mal. Pues un fuerte aplauso para Alejandra, por favor. Todos hemos vivido alguna experiencia parecida a esta. Y es que el contacto visual es la primera clave para la conexión, porque valida la presencia del otro. Y sobre todo, está demostrado por la neurociencia que el contacto visual intencionado y prolongado desprende oxitocina, que es la hormona de la confianza, porque nos lleva a ver a los otros de manera más positiva. Por lo tanto, para comenzar a despertar vuestro carisma natural, la primera clave es la presencia, donde con ese truco mental, comenzad sintiendo que la persona que os presentan os puede caer bien para encontrar aquello que os guste, y en segundo lugar, buscar ese contacto visual individualizado, intencionado y prolongado para validar su presencia. Y esto es todo por este primer vídeo. Ya sabes que en las próximas dos semanas verás las dos siguientes partes, parte 2, parte 3, de este vídeo en tres partes. En cualquier caso, ¿cuál ha sido la parte más interesante? ¿Cuál ha sido la información que más te ha llamado la atención? Por favor, compártelo en los comentarios, me encantará saberlo. Y además, me gustaría saber si te interesa que publique más contenido de este estilo. Yo en vivo, en escenarios, o incluso en el aula donde me ves, enseñando a alumnos, enseñando a clientes míos sobre habilidades de comunicación y cómo conseguir conectar mejor con las personas, influir en su opinión, para así desarrollar su influencia y su carrera profesional. Nos vemos la semana próxima.